Música Música ¿Qué cosa? Es cosa de ayer Venga Música 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 No sé si es lo que quiero de hoy Solo es el momento en que escucha mi voz Hoy por fin estemos juntos los dos No importa el que dirán Tu padre y tu mamá A ti solo importa nuestro amor Hoy te quiero Amor prohibido murmuran todas las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo Primero no importa en ti y en mi Mi corazón Oh no, baby Yo sé que tienes un nuevo Sin embargo te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad Tal vez sea que más te ladra Como la flor Tanto amor Tanto amor Amor prohibido nos dice tú Mi sembrito Mi sembrito Amor yo Que se perde Pero Ay ¡Ay, cómo me duele! ¡Ay, cómo me duele! ¡Ay, cómo me duele!